Según la Real Academia Española, define al machismo como la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. ¿Para ti, Colima es machista? Yo soy Elvia Romero y te presento la información sobre el machismo por Colima al Día. En 2018, Gisela Méndez renunció al cargo de titular de la Secretaría de Movilidad en el Estado de Colima, tras argumentar ser víctima de lo que ella denuncia como violencia de género, principalmente por parte de los integrantes del sector transportista. En Colima se tiene una sociedad mucho más machista. Desde el día 1 yo fui desacreditada por ser mujer. Además, el sector transportista es un sector muy masculino, y cuando tienen a una mujer al frente, para ellos es un golpe muy duro, y por ello, desde el inicio, fui desacreditada. Decían que sería una decepción y que no iba a poder con el cargo, dijo Gisela Méndez en entrevista para Animal Político. De acuerdo a José Mora de La Rubia y Sandra Ramos Basurto, en su libro Machismo, Victimización y Perpretación en Mujeres y Hombres Mexicanos, estudios sobre las culturas contemporáneas, señalan, el machismo se puede definir como una ideología que defiende y justifica la superioridad y el dominio del hombre sobre la mujer, exalta las cualidades masculinas como agresividad, independencia y dominancia, mientras estigmatiza las cualidades femeninas como debilidad, dependencia y sumisión. Colima estadísticamente es uno de los estados con un alto índice de violencia ejercida contra las mujeres, en ello hay cuatro tipos de violencia, física, sexual, verbal y emocional, cuyo objetivo es tener a la persona controlada, sometida y dependiente. Violencia física, dirigida hacia el cuerpo de la persona agredida y es la última que se ejerce. Violencia sexual, se ejerce al imponerse actos e ideas a la víctima. Violencia verbal, cosifica, degrada y amenaza en el discurso. Violencia emocional, destruye sentimientos, expresiones y la autoestima de la mujer al hacerla dudar de su propia realidad. El hombre agrede sus sentimientos para obligarla a aceptar su realidad. Durante los primeros cinco meses del 2018, Colima se ubicó en primer lugar nacional por feminicidios, con una tasa de 1.81 casos por cada 100.000 habitantes, superior a la de Zacatecas, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua y Nuevo León. En junio del 2017, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en los municipios de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez. ¿Eres víctima de un machista? Esto es lo que debes saber. Se sienten indispensables, no te permiten salir, no muestran apoyo, aliéntate a sus ideas o tratan de desanimarte, no asumes responsabilidad dentro del hogar, te acusa de ser infiel, el agresor se cree poseedor de la verdad absoluta, controla tu forma de vestir y se molesta que hables con amigos o amigas, te golpea y quiere tener relaciones sexuales sin tu consentimiento. Frases machistas Pareces vieja La que no enseña no vende Corres como niña Ese trabajo es de hombres Yo sí ayudo en la casa Vieja el último Estoy a favor del feminismo, no de las feminazis Esta y más información la encontrarás en www.colimaldia.com Síguenos en redes sociales Oplavos No No Any No Who Gracias.